La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, ha anunciado la emisión de un bono especial por única vez de 180 mil pesos. Bienvenidos a las noticias para jubilados y beneficiarios de ANSES. Gracias por estar en el canal. Por favor, ayúdanos a difundir compartiendo el video con tus amigos y de esta manera colaboras activamente con la comunidad. Recuerda dejarnos un me gusta que es totalmente gratuito y con eso nos ayudas un montón. Muchísimas gracias. Pago del bono de 180 mil pesos. Este bono se acreditará de acuerdo con el calendario de pagos de marzo de 2024. ¿Quiénes son elegibles para recibirlo y cómo pueden solicitarlo? ANSES ha confirmado la entrega de un bono extraordinario de 180 mil pesos, que será acreditado siguiendo el calendario de pagos de marzo de 2024. ¿Quiénes son los beneficiarios de este bono y cuál es el procedimiento para solicitarlo? Después de activar la liquidación de los haberes mensuales, que incluye un aumento del 27,18% para jubilados y pensionados, así como la entrega de un refuerzo económico de 70 mil pesos para estos grupos, se sumarán diferentes montos de refuerzo. El organismo dirigido por Mariano de los Heros, nombrado recientemente por el gobierno, sigue con el calendario de pagos de marzo de 2024, que también abarca el pago de las asignaciones de pago único, APU. ANSES realizará un pago adicional de 183 mil 156 pesos a quienes hayan adoptado a un menor de edad entre los dos meses hasta los dos años de su nacimiento o del dictado de adopción. Para acceder al bono de 180 mil pesos, las personas interesadas deben realizar el trámite en las oficinas de la entidad, asegurándose de no superar un ingreso familiar de 2 millones 154 mil 806 pesos y un ingreso individual no mayor a 1 millón 77 mil 403 pesos. Los solicitantes deben tener la sentencia de adopción, cumplir con los topes máximos establecidos y contar con los documentos de los padres, el menor adoptado y su partida de nacimiento. Este beneficio está dirigido a varios grupos, incluyendo trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de aseguradoras de riesgos del trabajo, ARD, trabajadores por temporada, trabajadores rurales, personas que cobran la prestación por desempleo, entre otros.